El fantasma de la ópera existió, sí, existió, en carne y hueso, a pesar de que tomara toda la apariencia de un verdadero fantasma, de una sombra. Por fin fui recompensado de todos mis esfuerzos, pude divisar al favor. Ah, el caso Chang'e, recuerdo ese caso, al final te concluyó en que todo haya sido provocado por Christine Daae entre su hermano Chang'e, es todo lo que pude hacer sin pruebas. ¿Y qué es el fantasma? Mmm, el fantasma no había nada sobre él, solo un testigo, uno que afirmó haberse encontrado con ese ser. Muchos lo denominan como el perso. No sabría decirle si estas cartas fueron escritas por alguien. Y si lo fueron, su imaginación fue alimentada por los cuentos más fantásticos que alguna vez fueron escritos. Todo lo que mis ojos habían visto, todo lo que mi espíritu había descubierto, corroboraba admirablemente los documentos del perso. Ahora podré revivir estas horas de amor y espanto. Padre, ¿has oído al ángel de la música? No, pero tú, hija mía, tú le oirás. Cuando yo esté en el cielo, te lo enviaré, te lo prometo. Polibia, Polibia, Poliiiiiii… ¿Quién es usted? Señorita Yo soy el niño que recogió el pañuelo en aquel día en el agua. Así es Tengo algo muy importante que decirle Cuando lo encuentre mejor, ¿no le parece, señor? ¡Cristín! Es preciso que me ames ¿De quién es esa voz? Es demasiado peligrosa Está aprisionada por el mayor de los hechizos ¿Por qué no me reconoce? ¿Cristín? ¡Shh! Recibí su visita ¿De quién? ¿Hasta cuándo me torturas así? ¿Por qué seguir engañándonos de esta forma? Soy héroe de mis actos, señor Shang-Yi No tiene ningún derecho a seguir explicaciones No hay más que un hombre en el mundo que merece hacerlo Así será Dégime algo ¿Le odias? No ¿Cómo puedo odiarlo? ¿Entonces qué sientes por él? Horror ¿Quién es usted? Soy el persa Supongo Soy lo Shang-Yi Que ha guardado el secreto de Eric ¿Recuerda el secreto de ese monstruo? ¿Acaso es amigo suyo? ¿Le conoce? ¿Acaso odia a Eric? No lo odio Si hiciera El daño que genera Ya habría acabado ¿Le ha hecho daño? El daño que me hizo Ya lo perdoné Encuentro increíble Que está hablando así este hombre Eres intrudente No recuerdo las horas rosas Si no se enteran Al menos Quise reír a la pequeña disfruta Mi padre mandará a mi mentor Esta noche Ella sigue portando la ley Y no ha sido tú El que se lo ha dado Esta noche Ella sigue entregando su alma Y no serás tú Quien la reciba Podemos buscarlo No se puede hacer nada contra él Lo único posible Es huir ¿Qué prefieres? ¿Una misa rupcial? ¿O una fúnebre? No soy un ángel Ni un fantasma Soy un hombre Eric ¿Qué prefieres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!